¿Qué pasa calvitos? Gente de poco pelo, gente alopecica, gente calva, cabezas de rodilla En esta ocasión traigo un video bastante cortito en el que vamos a tratar de desbloquear el gesto de Fuerza Tempestuosa de Storm Como ya saben chicos subimos ya el video de como desbloquear a She-Hulk, como desbloquear a Groot con su amigo Rocket Entonces ahora nos toca desbloquear el gesto incorporado de Fuerza Tempestuosa de Storm en esta temporada 4 de Fortnite Como ya saben el primer desafío ya lo tenemos ahí, visitar la estación meteorológica como Storm Y poco a poco se nos van a ir desbloqueando los otros desafíos para que podamos tener el gesto incorporado Sin más chicos los dejo con el video, sin antes recordarles que por favor se suscriban, activen la campanita y dejen su like Eso me va a ayudar un montón, además de que si llegamos a los 500 suscriptores Va a haber un torneo en el que se va a sortear, bueno se va a sortear, en el que se va a regalar a los ganadores de ese sorteo chicos Un skin, un baile y que era lo otro, un skin, un baile y un pase chicos, lo más importante y un pase de batalla Así es de que chicos si quieren que el pase de batalla se dé en esta temporada 4 que está siendo espectacular Pues hay que apurarnos y hay que suscribirse, compartan el video con más gente para que más gente lo pueda ver Lleguemos más rápido a los 500 y podamos hacer ese torneito y se pueden llevar esos premios Así es de que chicos vamos a ver cómo obtener ese gesto de fuerza tempestosa de Storm Ahí está chicos Storm, vamos a tratar de desbloquear el gesto incorporado de este skin Que en lo personal es de las que más me ha gustado de todo el pase chicos Solo después de la de Iron Man, para mí está guapísima También el paracaídas este que está flotando mientras cae, el pico que es el rayo Tiene cosas espectaculares este skin, entonces vamos a tratar de desbloquearle su gesto incorporado Que le sale una capita a Storm y se le quedan los ojos en blanco justo como en la imagen Entonces chicos tenemos que tenerla porque de verdad que es de las que más me gustó de todo el pase Estoy casi seguro que después de Iron Man sería para mí la segunda A reserva de que pueda salir alguna otra en la tienda como Spider-Man Queremos Spider-Man chicos, vamos a poner, pongan en los comentarios por favor Queremos Spider-Man porque parece que nos van a hacer el vacío y que no va a haber Spider-Man En este primer desafío chicos, visita la estación meteorológica Tenemos que ir acá, arriba del rincón rencoroso Y esa es la estación meteorológica que tenemos que visitar con Storm para desbloquear el primer desafío Y chicos llegamos ya a la zona del mapa En cuanto caigamos aquí nos debería de marcar el desafío Ahí está, visita la estación meteorológica como Storm y lo tenemos desbloqueado Este compañero para donde se fue, bueno ahorita lo ejecuto Uy Bueno, tenía poquito material Chicos a ver, lo voy a volver a poner aquí en el mapa Es justo abajito del rincón rencoroso En las montañitas estas de nieve Ahí es donde estamos y donde tenemos que hacer el primer paso Que es venir con Storm hasta aquí y ya listo, tenemos el primer desafío Y chicos tenemos aquí ya el segundo desafío Que es usa las acumulaciones airadas en la tormenta con como Storm Uy, este suena un poquito complicado Porque dependemos también un poquito de la tormenta Pero vamos a tratar de hacerlo, este es el segundo desafío Sin más chicos vamos a darle, vamos a hacerlo Bueno, suena un poquito complicado pero yo creo que se puede, se puede, se puede Chicos estamos aquí en el segundo desafío de Storm Tenemos que dirigirnos a las acumulaciones airadas que están por allá Vamos a marcarlas en el mapa chicos para que no haya ninguna duda Ahí están, ese es el lugar al que tenemos que ir No es tan sencillo porque tenemos que aguantar un rato Tenemos que sobrevivir hasta que llegue la tormenta Y una vez que llegue la tormenta tenemos que estar flotando sobre las acumulaciones Que son esos dos tubos por los que sale aire Vamos a intentarlo pero la verdad que pues lo primero que hay que hacer es sobrevivir Hasta que la tormenta se quiera acercar chicos Una vez que la tormenta quiera acercarse Ahí ya estaremos en posibilidades de hacer el desafío Nos vemos hasta que ese momento llegue Pues bueno chicos el momento ha llegado como pueden ver La tormenta ya está aquí Lo que tenemos que hacer es Miren ahí está Flotar como Storm chicos Pero dentro de la tormenta Y automáticamente se nos desbloquea el desafío número 2 Floten acumulaciones airadas en la tormenta como Storm Y eso es todo lo que tenemos que hacer Está bastante sencillito chicos Lo único que hay que hacer es sobrevivir hasta que la tormenta llegue Y listo Una vez que ya realizamos chicos el segundo desafío Se nos desbloquea el tercero Que dice que tenemos que estar como Storm Usa un gesto como Storm en el centro de la tormenta Seguramente ya va a ser el gesto desbloqueado en el centro del ojo de la tormenta Tenemos que caer justo donde vaya a cerrar la tormenta chicos Para poder hacer el gesto y desbloquear de una vez por todas ya este gesto incorporado de Storm Así es de que vamos a hacerlo chicos Vamos a hacerlo Pues bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es ver donde es que va a cerrar el ojo de la tormenta Por lo tanto lo que yo les sugiero hacer chicos es lo que yo voy a hacer en este momento Que es ir por el chopa Y que ese compañero nos lleve a donde sea que vaya a cerrar el ojo de la tormenta No se porque no se porque no me la desbloquea Pero bueno Ya se sabe donde va a cerrar chicos Entonces El centro del ojo de la tormenta debería de ser por ahí Justo por ahí debería de ser Vamos a descender de forma rápida ¿Cuál es la forma más rápida de descender? Efectivamente No, 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 no Descendemos de forma veloz chicos Para aproximarnos al centro del ojo de la tormenta Estamos, yo creo que estamos en él Sin embargo no veo Ahí está chicos Miren Nos sale un indicador Que es esta Este aura moradita Con este rayo Aquí nos tenemos que parar Y ahora sí chicos Por fin Lo vamos a desbloquear Están listos chicos para desbloquear este espectacular gesto Y así vamos a darle de una vez Y ahí lo tenemos Por fin chicos Por fin lo tenemos Gesto como Storm Nuevo gesto incorporado Perfectísimo Lo tenemos ya chicos Lo tenemos Este es el gesto de Storm Como pueden ver Le sale su capita chicos Y se le debiesen de quedar los ojos en blanco No sé si es que sucede No le puedo ver el careto Pero bueno Está bastante guapísimo chicos Está increíble Por último chicos Storm también tiene otra skin O otro tipo de skin Otro estilo Que es precisamente este Que están viendo en pantalla El del moicano Un poquito rapadín de los lados O moicanito La versión adolescente Cuando era porra Miren aquí nos están entregando nuestro gesto Como desbloqueamos esa skin chicos Pues miren Nos tenemos que ir aquí A el pase de batalla Nos tenemos que ir A las recompensas del desafío Y ahí la tenemos chicos Es esa versión La que podemos desbloquear Que es lo que pasa chicos Que nos pide que desbloquemos Desafíos semanales Diez desafíos semanales El problema es que hasta la fecha de hoy Solo hay siete desafíos semanales En la semana tres Necesitamos que se desbloqueen Los otros siete desafíos De la semana cuatro Y cumplir tres Entonces chicos A partir de que estén disponibles Los desafíos de la semana cuatro Que será por ahí Del 17, 18 de septiembre Por ahí de esa fecha Podremos ya Con hacer tres Si tenemos ya Los siete de la semana tres Hacemos tres de la semana cuatro Y tendríamos ya Desbloqueado este estilo Del skin de Stormy Y eso sería todo chicos Si ya tenemos el gesto Este es otro estilo Que podemos desbloquear Entonces si quieren Desbloquear este estilo Por favor chicos Aguantad un poquito Y ya en unos cuantos días Hacer tres desafíos De la semana cuatro Y la tendrán disponible Para que la puedan Utilizar Sin más chicos No olviden suscribirse al canal Dejar su like Activar la campanita Si quieren más contenido Como este Y si quieren que lleguemos A los 500 suscriptores No se olviden de compartir Este video con sus amigos Para que cada vez Seamos más gente En esta comunidad Tan bonita de calvitos Y podamos así Llevar a cabo el torneo En el que se va a estar Regalando un skin Se va a estar regalando Un pase Y se va a estar regalando También un baile Entonces si quieren Que demos estos premios Prontito chicos No se olviden de compartir El video Nos vemos en el próximo video Los quiero, bye bye